Para el área de servicios directos a la sociedad, presentamos al Instituto de la Alegría en el Pañón. Creado hace más de 40 años con el objetivo de formar y rehabilitar a niños con diferentes discapacidades físicas, tales como secuelas de polio, encaduras, malformaciones, paraplegia, cuadriplegia, etc. En el Instituto de la Alegría en el Señor, más de 80 niños de todos los niveles socioeconómicos reciben educación regular, terapia física y preparación para trabajar en diferentes labores como artesanía, tejido de telares, cerámica, etc. Lo que les brinda la oportunidad de integrarse a la sociedad y valerse consumir. Tenemos el honor de llamar a la señora Rosmaría Stengler, directora del Instituto de la Alegría en el Señor, para entregarle el premio Dr. Esteban Campodónico 1996 por el área de servicios directos. Gracias.